A mi se ha acabado, esta foto, si por ejemplo la volteas, ya no es igual, ¿sabes? Entonces, cuando vamos para él, que la misma foto, que piense que se pueda tirar, ¿sabes? ¿Qué te voy a decir? Sí, que nos ponga ya para... Para que podamos tirar, que aún lo haga tirado por otro lado, y que tenga forma, que nos dé forma, que nos dé forma, nos tiene que dar forma. Y nosotros ya, primero, a probar talamente.